Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Te lo tenía que decir Tura, dura, dura Tura, dura, dura Que ta dura más arriba Porque tu te ves bien Que pena estamos dando ya para empezar Hola chicos, bienvenidos No, 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 no me gusta Me pica una hostia en el culo, te lo juro Me he dejado el culo ahí yo en el sitio Este es mi nuevo sofá, míralo que guapo que está Está chulo eh, os habéis venido tú y el sofá a la vez Lo mejor de la casa Bueno, muchos de vosotros Ya la conoceréis, los que no, se llama Alexandra y es mi amiga 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 Todos sabéis lo que somos, Marta y yo Por favor, solo pido respeto para Esta chica Amiga De los amigos, de ser amigos Tres, dos, uno Y hoy vamos a ver Ha quedado un poco raro eh, como que no has llegado a tiempo tú Pero bueno, de todas formas, si queréis conocer mejor a Alexandra Os dejo su Instagram en la descripción Es un Instagram que cuando lo veáis Pues es, es un buen Instagram Estúpido Me agrede Tengo un eructo tío ¿Un rod? ¿Se llama? Jajaja 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 Eh, bueno, pues ya está ¿Ahora qué? Ahora quiero ver cómo juegas Para yo ir dándote consejos Y bueno, ver en lo que te puedo ayudar Un pelo No será, amiga Me quedan bien los cascos Te quedan requete bien ¿Empiezo? Yo diría que te hicieras un canal y todo, o sea que fíjate Como veis chicos, ya ha entrado en partida Me tiene que enseñar sus habilidades, su movimiento Está jugando ella, 100% real Y como vemos, se mueve bastante ¿Pero qué se piensa este disparándome? ¿Eh? Pero... Que retrasado Que estás en el calentamiento Ya, pero me da igual No me calientes, chico, que te reviento la cabeza Vamos a ver, vamos a controlar este genio Porque por experiencia te digo que no va muy bien en este juego ¿Qué hace el subnormal? Es el calentamiento de... Bueno, pero no me... Que no me dispare Madre mía, vamos mal ya Yo no he visto nunca jugar a Alessandra a Fortnite Pero viendo que va a pisos picados con la skin del tomate Hay 120 personas ahí y va tan decidida Esta chica debe ser buena Vemos que utiliza la técnica de caer donde no hay ni un solo arma ¿Por qué, Alessandra? ¿Esto tiene alguna justificación? La virgen Ha sido un poco de mala suerte, podríamos decir Aaaaah Venga, salte ahí Joder Tienes ahí a una persona ¡Quiero que la revientes! ¡Quiero que le partas la cabeza! Por favor, Alessandra, pon todas tus ganas Me está doliendo hasta la barriga Al No me lo puedo creer Esto ya no... Está ahí detrás No puede ser verdad Yo vine aquí con una expectativa Pero es que me ha venido por detrás ¿Qué quieres que haga? No, no, tras tras por detrás Que claro, si no tengo volumen Y me viene por atrás Pues no me entero Hay un pie en el árbol ¡Aaah, para! ¡Uy, de verdad! No se puede jugar Matamos a nadie todo el rato por la espalda tras tras Ahora tenía el volumen demasiado fuerte, eh Que conste Que primero no escuchaba y ahora me he dejado sorda Me va a pitar el oído un mes Un poquito de mala suerte la puede tener cualquiera Yo mismo caigo y muchas veces fuera de aquí Mira, te prometo que la próxima partida vas a flipar El mejor consejo que te puedo dar es que no me rompas el sofá ¡Estoy saturando! ¡Coge eso, coge eso! ¡Date la vuelta, por Dios! ¡Puedes matarte! ¡Lo consigue luego lo tienes ahí! ¡Lo tienes ahí! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No has matado a nadie en tres horas que llevamos aquí jugando al Fortnite No has matado a jodidamente nadie Ni una persona Vale, vamos a hacer una cosa Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Sabes lo que yo creo que hace falta aquí? ¿Sabes lo que yo creo que está pasando? Necesitas verme jugar a mí Ver a un buen jugador La verdad que el sofá este va a durar un día Yo te voy a enseñar a jugar Pero aquí hay un problema Todos los días me ven jugar en mi canal Si ahora me pongo a jugar No hay nada especial contigo que eres la invitada ¿Hay que hacer algo distinto? ¿Sabes algún, yo que sé, alguna picardía? Algún juego que podamos aplicar Y es que no salgo de casa, no sé nada de esto ¿Te propongo un juego? ¿Un juego? A ver, a ver lo que propones ahora de juegos Podemos jugar a verdad o reto Uy, esos juegos no me gustan más a mí jugarlos ¿Verdad o reto? ¿Verdad o reto? Vale, vamos a hacer una cosa Una verdad o reto para cada uno Y que lo decida algún amigo nuestro Vale Adelante Ahora quiero que te pongas en el punto más alto Y mates a alguien desde arriba hacia abajo ¿Pero cómo que me ponga en el punto? O sea, ¿no vale matar a alguien normal? ¿Tengo que hacer aquí piruetas? Sí, tienes que hacer piruetas y la voltereta La voltereta buena La voltereta La voltereta ¿Pero aquí en este punto te valdría o me tengo que subir más alto? Más alto Pero vamos a ver Construye, construye más alto y mata a alguien ¿Quieres que construya más alto? ¡Pero que esto me lo pueden tirar! Este es tu objetivo Pero que solo tenemos una oportunidad, Alessandrita Que si me revienta y me tiran de aquí Que se va a la mierda Que no hay... Desde aquí, desde aquí ¿Desde aquí quieres que mate a alguien? Desde aquí puedes matar a alguien ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Marquita! 77 Vale Tienes que llamar a cualquier amigo tuyo Y que te diga O verdad O reto Pero tiene que ser un amigo en el que confíe Y no sea demasiado cabrón, ¿no? No, que sea un amigo que confíes mucho Es que mi amigo tiene un tono de llamada súper raro ¿Ah, sí? Sí ¿Por? Cada vez que lo llamo suena esto Si te das cuenta, en este vídeo hemos empezado jugando tú Era como que no Luego he jugado yo Luego estamos haciendo un verdadero reto Parece esto, un cómic Con la mejor viñeta Este es uno de mis mejores colegas, no me va a fallar ¿Sí? Eh... ¿Euriko? Sí ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué? Perdona que te llame así a unas horas un poquito altas de la madrugada Escúchame, estoy grabando un vídeo No preguntes cómo, ni por qué, ni dónde, ni cuándo, ni cómo Pero que me tienes que... tienes que elegir una cosa, ¿vale? ¿Vale? ¿Tienes que elegir si verdad o reto? ¿Tú, verdad o reto? ¿Tú, verdad o reto? ¿Qué pasa? ¿Con quién estás? Eh... Con una amiga ¿Tú elige verdad o reto? ¡Euriko, elige verdad o reto! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Pero quién es? Bueno, te lo contaré, bro Verdad, ya está, ya he elegido He elegido, he elegido Gracias, bro, te quiero... Besos Entonces, mi colega ha elegido verdad Y por lo tanto, tú me tienes que... ¡Ja, ja, ja! Que ahora viene la mejor parte Me tienes que preguntar una verdad sobre mí, no te puedo mentir Pues la verdad es que... Mmm... Quiero que me contestes a una pregunta muy sinceramente A ver con lo que... a ver con lo que sales Porque desde que he venido aquí He visto algo que me ha dejado muy impactado Ten cuidado con la pregunta, te lo pido por favor La gente ya sabe bastantes cosas personales sobre mí Pero a ver si vamos a revelar aquí verdades que nadie quiere saber Que va a haber en la habitación que te haya dejado impactada Así que aparte de cables no hay más No, espérate Hay algo que es muy fuerte y quiero preguntártelo Quería saber si alguna vez has utilizado esto tú A ver, eso... En plan, eso fueron... Que si lo he utilizado, esa es la pregunta ¿Qué? Utilizarlo, sí Pero... a ver, a ver si me vas a malinterpretar Lo he utilizado, pero... No de la forma que esto crees, en plan... He utilizado para otra Si lo consigo en esta partida, tú haces verdad o reto Que tienes que llamar a una amiga Que eso va a ser lo más divertido de la noche Y si no mato a nadie desde la altura y me suicido por la mierda de reglas Y tener que matar a alguien a 100 metros de altura Entonces te vas tan pancha y tan campante Exacto Ponme los cascos bien, por favor, que no escucho yo del todo a la gente que está viviendo por esta zona ¿Así? Así me encanta a mí ¿Puedo coger cofres o eso ya no? Sí, vale, eso sí Vale, cojo cofre ¿Con la minigun? ¿Quieres que mate a alguien con la minigun? Es que esto ya es la pirata máxima Vale, ¿me subo ya desde aquí a tomar? Sí Ay, Dios mío, si es que me voy a caer que va a ser lo peor Alto, eh Y me van a reventar cuando tú me digas, por favor Alto, alto Cuando tú me digas, pero para allá Para allá, porque... Aquí me va bien Vale, pero es que las armas que tengo son... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Ay, la precisión de un canso! ¡Vamooos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ahora qué, Roberto! Hola Eh, Andrea, te tengo que hacer una pregunta Dime Eh, me elige ¿De qué? Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien No se la suda quien sea yo No me importa nada Andrea, que, por favor, elige Porque estamos a las tantas grabando esto ¿Verdad o reto? Lo que tú quieras, lo que tú prefieras Dilo ya Reto ¿Pero qué estáis haciendo? Eh, estamos haciendo un vídeo Que luego podrás ver ahí en mi canal, ¿vale? Besos Ah, vale, vale Pues reto, reto ¿Retillo? Sí Gracias, Andrea Un beso Un reto O sea, que te tengo que proponer yo Un reto para finalizar el vídeo O sea, ni se te ocurra pasarte, eh Yo creo que ya hemos hablado bastantes ocasiones de esto Tú conoces perfectamente a Marta Pero ella no te conoce a ti Yo creo que sería bastante interesante Que os vierais en el mismo vídeo En el mismo directo En la misma habitación Y habláramos un poco los tres juntos Claro Si prefieres que no Puedo cambiarte el reto Pero ya que estamos Se me ocurre eso así bastante... Salseante La cosa es que Marta, que yo sepa, no está por aquí Entonces, para hacer eso juntas Este vídeo tiene que ser mega apoyado Que el canal reciba un montón de apoyo Y que se suscriba todo el mundo Quiero en este vídeo, chicos 200.000 likes Para que Marta Y Alessandra Se junten Es imposible que tanta gente haga eso ¿Que es imposible? Es imposible Bueno, bueno, ya Lo veremos en el vídeo cuando lo suba Gracias por vernos Y hasta el siguiente vídeo